Yeah, Souza, Silver, Trillhouse, Jetken, la producción, 207. El tiempo se me para, para escapar baladas, como balas disparadas, escucha, lo hago con escalas, mutiladas, arrancadas, por un folio, parrafadas, atrasadas, no atascadas, son polvos de hadas, congeladas, las miradas extremadas, las palabras encajadas con pistolas, soy el puto, mata cabras con estilo, afilo este micro, así no crea migrañas, como arañas, lanzo telarañas, para esa caraña, fibra de carbono, mágico, más bien sonoro, más palabras, yo las forco, para realizar los coros, no tiptoro, llego hasta mi trono, y esto sin parar mi crono. Don't fuck with us, you motherfucker, drill house, get it up, motherfucking drill house, bitches up, come on y'all, like a hoes, get it up, get it up, motherfucking drill house, Si silver lo dice, a misa que va, destrozo este micro con mi bumbu club, atrapa mi odio, ahora es mi furia, que me lleva al podio y la mente me nubla, todo aquí dentro yace bajo llave, si mientes al mundo, el silver lo sabe, cabrones corruptos, ladrones en calles, que quitan su mano, pa' que no te agarres, con mi sentimiento, el cual está roto, con cara de otro, con cuerpo de potro, yo sigo luchando y en vano me rompo, pa' librar al mundo de tanto destrozo, fumando esa hierba, que me trajo ideas, prometo bastante, aunque no me creas, promesas perdidas, por fuerte marea, el mar se revuelve y el menda se mea, el tiempo acarrea, toda mala suerte, que mezcla la vida, tu ansia y la muerte, yo sé que lo bueno muy pronto se acaba y aquel ser querido luego ya no estaba, se van los mejores y el mundo empeora, jodidos corruptos atacan ahora, pasan pocos días y estalla la guerra, la vida, mi brother ya no es lo que era, Carroñero es el rapero saliendo del agujero, soy de acero, saco frases en las cuales yo me esmero, fiero, ese es mi estilo, y no es bondeadero, ser MC es lo más típico, difícil ya ser épico, yo siempre luché para dejar de ser cómico, hipnótico, es obvio no, para mi ya es mítico, didácticas y mágicas son todas mis palabras, las que las lanzan las atrapas, yo atraigo a esas masas, y seguro que estos versos y estrofas no son falsas, esto es fácil hijoputa, mi rap es la medicina, ya vecina ahora atormenta, pero aquí tiene cara esquina, Mucho hijo de puta rebuscando en sus heridas, cuando sabe que el muy cerdo tiene la guerra perdida, el sulza con el silver y jez que en la producción, estallando la noción de nuestras normas invertidas. Yeah, Thrill House 2012